Con el apardecer Me dejaré de aquí con un dolor dentro de mí Te juro corazón que no es falta de amor pero es mejor así Un día comprenderás que hoy sé por tu bien que todo fue por ti La barca en que me iré lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor y en esa cruz sin ti me moriré de hastío Lleva una cruz de amor y en esa cruz sin ti me moriré de hastío Culpable no he de ser de que por mí puedas llorar Mejor será partir, prefiero así que hacerte más Yo sé que sufriré, mi nave cruzará un mar de soledad Adiós, adiós mi bien, recuerda que te amé, que siempre te he de amar La barca en que me iré lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor y en esa cruz sin ti me moriré de hastío Me moriré de hastío Me moriré de hastío ¡Suscríbete al canal!